No te preocupes, pero... Se ve el bug... A ver, déjame esto... Ah, aquí está... Ah... ¡Ahí está, Julio! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Me dijeron que tenías una serenata para mí? ¿Cómo? ¿Que la gripe no me hizo una serenata? ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? ¡Precioso! Correctamente... ¡Feliz San Valentín! Esta noche, Julietita, o Girl of Nugs, a.k.a. Girl of Nugs, te trajo una serenata, Feliz San Valentín. ¡Qué grande se ve tu setup! ¡Ay, gracias! Julieta, esta noche me pidió traerte una serenata muy interesante, muy linda. Espero que te guste, es una serenata de San Valentín. ¡Ojo, epa! Bueno, la canción dice todo por sí misma. Espero que te guste, Sariuki, esta siguiente canción. Que dice así. Un, dos, un, dos, tres. A ver... A ver... ¡Epa! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, eh, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Parecías una princesa Recién salida de Disney Qué bien te veía Está yo que es alegría Está yo que es alegría Está yo que es alegría y carisma Lo veo en sus ojos, miren qué bonitos ojos Está yo que es alegría Está yo que es alegría Lo podemos ver si nos fijamos bien en sus ojos bonitos Sabor, 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 sabor Estuvo muy bueno ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Está yo que es alegría Con salsa y todo Espérate, espérate Espérate, espérate Estelo que es alegría Estelo que es alegría, 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 alegría ¡Baila en el Estadio Yuki! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Y! ¡De cuando me doles! Estadio Yuki, te mandamos un abrazo y feliz San Valentín. ¡Ay, abrazo también para ti! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué lindo Julio! ¡Aplausos para Estadio Yuki, mi gente! ¡Eso! ¡Aplauden, chicos! ¡Aplauden! ¡Aplausos para Julio! ¡Aplausos para Estadio Yuki! ¡Qué lindo! ¡Qué grande Estadio Yuki! De parte de Julieta, a.k.a. Girl of Nox, te mandamos un abrazo, Estadio Yuki, que la sigas poniendo muy bien. ¡También, a la hermosa! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Julio! ¡En serio, por esa dedicatoria! ¡Oye, muy bonita la música! ¡Es bonita la canción! ¡Te queremos, Estadio Yuki, que sigas pasando un lindo stream! ¡También, también! ¡Besos para ti, hermoso Julio! ¡Besos! ¡Gracias por todo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Quiero mucho Estadio Yuki, mi gente! Siempre es muy, muy, muy buena persona con nosotros. ¡Ah! Espérate. Espérate. ¡Hala, qué linda la guir, eh! ¡Cómo, cómo me hizo dedicatoria, eh! ¡Gracias, guiros, no, de todo corazón por, por esta, por esta musiquita! ¡Uy! Por esta dedicatoria que me hiciste, princesa, se le quiere un montón. ¡Eres súper linda! ¡Súper, súper hermosa! ¡Ey! Una cosa que les iba a decir, eso, de que la guiros no es súper, súper bella persona, yo la conocí en, en los, en los eslas. Bueno, ya, yo más o menos les conté sobre ella, y es súper, súper chula, y tiene un cabello preciosísimo. A ver. Un momentito. Espérate. A ver, una cosa. Un momentito. Espérate. Un momento. ¡Dica!